En Texas? En el sábado Ah ok, tal vez llegan por allá Vaya café Se le ha acabado la carga Mira y ve Hola Adiós Hola, mucho gusto Andá No sé, por aquí vamos a andar Yo no conozco, me puedo conozco Que bonito Adiós ¿Cómo se llama su hermana? Dora, Dora Alicia está infecta Ok, saludos a Dora Alicia ¡Saludos! El sábado viene El sábado viene Ah pues el sábado viene Y el deseo era conocernos a todos Gracias Gracias Que nunca ha venido Vive acá, nunca ha venido Y hoy que andamos nosotros Pues ver nosotros Vienen Hacen la cena vos Te van a poner disciplina Hoy no fue a la misa Vamos a poner disciplina No, se le hagan creído Pero ya vemos que son buena onda Y todos bien bonitas Y me encantan Gracias Gracias Son rojos La ves y el diablo Me encanta verlos Ay la diablita Gracias Ay no, yo me di Yo ya la abrace y yo hasta la besé Me encanta ¿Algún día voy a ir? Sí, por allá esperamos A convivir ¿En la cena? ¿Dónde está la presa? Ya se nos hay ¿A la piscina? Ah Sí, ay no Que no ganaron con el piscina Ah sí, usted es culpa del diablo Yo voy a decir Y decir cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Culpa Culpa del diablo Todo lo malo que nos pasa Es culpa del diablo Allá, allá ¿Cómo se da? Después de la de los novedados Se va a decir No me digas 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 Usted diga Y le damos No me digas Que ellos me discriminaron Por fello y negro Por ser mal capitán Es una cosa Por no saber Que andro Por no Por ocuparnos como presa Yo estaba llamando Un día Como presa Y yo creo que Déjese esto Fíjese que le queda mejor Que toda la cara Si, no Es que definitivamente Pero es que le arruinó Un poquito más abajito No, de verdad Te queda mejor Pues sí ¿A quién no? No, pero te quiero Mira Ya va a comenzar Ya está Baja, hijo Esto Bueno, que A pues tal vez Comienzan a la hora Que dijeron Por la lluvia Por la lluvia Por la lluvia Pero ahorita Que llueva Ya no se pueden poner Los plásticos Las capas Ya no Ya no se puede Un prohibido plástico Mire como llena Agrada Porque toda la gente Se acumula ahí Una fila Una fila De hacer Hay que buscar Cuánto, viejo Pues sí A dónde Hay que falta La quema de pólvora Todavía La quema de pólvora Supuestamente A las 7.45 Era Deberíamos de ser Un reto mejor Todos los de la Japa Con nosotros Vete Así le dijimos Al plus y mira Y nos bajan a ganar También Perdiste ¿Cuántas horas de casa? Nos perdimos Por el diablo Y ahora otra vez No No Cierto Si anda el diablo Con nosotros Segura pérdida El diablo El diablo es el más salado Que puede haber Salimos y no llovió Estamos dentro de la pupusería Y lloviendo Como lo que dice Todo es Culpa del diablo Lo que dice Chele Mejor mandémoslo con los de Japa Para que pierda aquello Para que vean Que nosotros somos los salados Miren que no estamos allá El diablo es el salado Por fin Agua para grabar Camara Estaba aquí Vamos a comenzar todavía Que lleguemos hasta mañana Y que nos quedemos en el baile Que guapo ¿Por qué? No hay otra cosa ¿Por qué? No hay otra cosa No hay otra cosa ¿Por qué? No hay otra cosa ¿Dónde está? Ya va a ver La santa No va a ver No va a hablar Se pinta ¿Eh? Lejala guache Qué mala de beber ¿Quién es? ¿Por qué lo beber? ¡La mona! La pesada La mona Qué mala de beber Cuando le quito la santa La carita dulce y es que ya era pero ahora que la regamos ay 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 no vamos a ver nada o sea si vamos a ver pero nos van a quemar también es lo malo a ver yo me voy a poner así según según este tipo la base de los guantes en la primera más fuego le van a agarrar rápido foto o no ya sonriendo y con estas cosas qué ruta bueno qué forma de llegar le dice verdad que usted es la de la del protector le hizo si le dice así ya decía yo le voy a dar la mamá y el mario cuide me lo me dijo y yo no veo otro lugar más alto que eso pero ya no cabemos espada y la gente seguramente pasémonos de ahí para en paz mira ya no cabemos a menos que nos subamos a los postes esto es allá donde está esa cosa la armazón de la también vamos a hacer bajados los del campo van a ser bajados y donde estamos en la paz vaya mis tierras no todos somos salvadoreños pero todos unidos todos somos hermanos vamos a hacer un solo país con centroamérica ahora vamos a unir salvador santa ana guachapá y todo eso vamos a hacer unir uno solo un polvo aquí un polvo allá jajaja jajaja a mí me gusta mixto fue y multipolvo le dice jajaja jajaja hola hola te gusta el chicle ciclín jajaja había un poquito bueno entonces yo creo que aquí falta como dos horas todavía para que comience esto tal vez por la música tienen ahí porque de modo gracias gracias pero ahora si ya está llenando esto camarada después de que se miraba que no había nada de gente ahora se ve lleno mire pero allá mire como está de lleno la gente ya tiene sus lugares sus puestos bien sabe la gente a las ocho y media me dijo ahorita a mí un muchacho de los que van a andar bien la bola y bien las bolas jajaja jajaja aire 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 no 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 Y me falta tomarme la curva de la leche de magnesio y hoy si me la voy a tomar ¿La tenés ahí donde te tomaste entonces? Siempre digo me la voy a tomar y nunca me la tomo Pero era un día que si me la voy a tomar Ay dios pobre de esa casa Mañana me la tomo A una noche tiene que ser A una noche Yo voy a dormir más No es por nada pero yo siempre Ah si ya duerme Una hora se duerme No, sabes que yo me la tomé duerme toda la noche Yo si duermo Solo me levanto cuando ya Ya de verdad no aguanto Me deje dormir y me arro A ver Ya ni que nos sojamos Ya nos sojamos No estoy sabiendo que voy al baño Que a nadie me hago en la cama Mira el diablo Ya subo el diablo Y ahí la corriente le va a agarrar bien No hay cable de huayba A nadie se dice de paio de mangar ese Si ese es paio de mangar A bajar las luces van hasta ahorita A bajar las van No hay bien dado cuenta que están mojando Al rato estaba Chugar Mira eso está haciendo malo Ya está haciendo malo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Por lo menos hay unos 10,000 dólares de luz ahí ¿Cuántos huevos? pero pero también la otra de ventaja que si se viene la guerra aunque nos metamos allá aunque si nos gusta la adrenalina aquí estamos bien vamos a ver de cerca y técnico va a hacer gol no 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 cámara